¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo le va! ¡Qué tiempo, qué tiempo! Bienvenido, bienvenido a casa, a tu casa. Gracias, mi amor. ¿Por aquí? Gracias, gracias. ¡Qué tema maravilloso! Como decíamos antes, esto no vuelve más. Son temas que están ya en el inventario familiar de todo el mundo habla hispana. Sí. Yo creo que, no sé, no son temas, son milagros, pequeños milagros. No, yo creo que lo más increíble de esto, como vos decís, ese milagro que sé, da una vez y no se vuelve a repetir. Lamentablemente. Claro, para nosotros, ¿viste? Roca rosa y nada más. ¿Vos crees? No, algunas cosas más, pero estamos diciendo de esa maravilla que es la composición. Yo pienso, ¿sabés qué? Que eso es como el grito del parto. ¿No es cierto? Es como cuando uno tiene el primer auto. Entonces viene el escándalo, lucha, y uno después se va habituando. Y hace esto prácticamente de un oficio. Sí, sí. Un oficio. Y nacen otro tipo de canciones, tal vez... Bueno, porque también otro tipo de vivencias. Claro, porque otro tipo de vivencias. Éramos niños cuando escribíamos estas cosas. Aunque te parece que mentira es así. Sí, teníamos la maravilla de la inconsciencia. Como si cuando vos escribías aquella cosa, como era este... Fuiste mío un verano. ¿Qué canción es esta? Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Mira qué simple. Qué simple esa. Pero ahí estaba la maravilla esa. La otra. Mira, ya me olvido. Oh, esa es... Vamos, vamos. Vamos, dispare. Esa es la canción que yo más quiero. Porque todos soñamos con tener una canción con la cual cerrar nuestro espectáculo. Y ese es el caballito de batalla mío para cerrar nuestro espectáculo. Qué maravilla. No, 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 maestro. Es para otro lado. Después con la guitarra lo hacemos. Es que es difícil ese tema. Sí, es bastante difícil. Teóricamente es hermoso. Es hermosísimo. El señor Sebastián Junta. Paisano. Mendocino. Mendocino. Y hablando de Mendocino. Empezamos de tempranito. Ahora ya se habla de la noche. Es la hora de brindar. Para mí es tempranito. Con un vino. Como los buenos Mendocinos. Catando los mejores vinos del mundo. Los tenemos nosotros. Bienvenido a casa. Gracias, mi amor. Dame una cosa. ¿Cómo estuviste haciendo todo ese tiempo, Leonardo? Mirá. Montado en los aviones. Al igual que vos, recorriendo América. Cine. Canciones. Cine. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? El placer de volver a tener tus cosas. Recién. Recién. Terminando el guión de Gatica. ¿Y qué tal? Ese maravilloso boxeador argentino. Ese maravilloso hombre. ¿Cierto? Tan involucrado con la gente. Ahora, ¿para cuándo? No sé, para cuando termine el libro. Pero ya tenés el libro listo. No. Me he quedado empantanado en la última parte. Yo creo que no hay etapa más dolorosa para un realizador cinematográfico que la etapa de guión cinematográfica. Claro. Porque a veces te quedás empantanado y todo un mundo que tenés en el cerebro no te llega a la punta de la mano. Eso es tremendo. Es terrible. Sí, sí. Pasa con lo que viene como con las canciones. Viste que venís escribiendo y de repente te quedaste y te falta la palabra clave y ponés 300 y nunca podés redondear el concepto. Podés cambiar todas las teléfonas, las trofas para decir una sola cosa. En la canción de última, lo que te puede es atrasar un poco. Cuando vos tenés un argumento cinematográfico, tenés un regimiento de personas que están detrás tuyas a la expectativa. Esperando. No es duro. No, no. Esto me hace acordar una vez un director de cine que yo tuve en mis comienzos, que nunca sabía lo que iba a filmar. Era una maravilla. ¿Quién era? ¿Taracenis? No, no, no. No dejémoslo así. Salía la mañana y salíamos todos con la cámara por el campo, ¿no? Y decía, ¿qué va ahora? Dice, bueno, no te lo voy a decir para que no se pierda la psicología del personaje. Era una maravilla. No sabía nada. Escuchame. ¿Y componiendo cómo venís? Bien. ¿Sí? Bien, bien, bien. ¿Tenés algún obito? Sí. ¿Como para nosotros? Sí, claro que sí. A ver. ¿Vos sabés que...? ¿Una guitarra tipo la magia de la televisión? La magia de la televisión ahí está escondidita. Maestro, sí lo sé. ¿Vos sabés que esta es una canción que yo quiero mucho? Porque está inspirada, aunque hable poco de él, en un primo muy querido mío, que vive allá en Tupungato. Ajá, ¿no? Y ya estáis conmigo. Y ya estáis conmigo. Gracias.